Super Carla Paola Carla, el nombre suyo Es un último término que tenemos a ustedes O sea, bien, ¿no? Muchísimas gracias por reconocerlo De verdad, muchas gracias por nosotros Y realmente me por así siempre Gracias, muchas gracias, muchas gracias ¡Bravo! 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 Además guapísima Y la verdad que me da mucho gusto Tener a este brinduoso elenco Y pues a una guapísima actriz Que la verdad este... Ha estado con nosotros en la ocasión Que próximamente planará ¡Quin diablito! El aplauso para ella ¡Gracias! 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 Y Mike, ¿te hay algún sueño? Por favor, adelante Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a toda la gente que está aquí Gracias por ver la serie Es con todo cariño para todos ustedes Y bueno, un aplauso también para todos ustedes Gracias por venir Eduardo, Luy Cabazo ¡Hola! Gracias, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por su cariño por Eyes «Nuestra serie» y por siempre Joan Cabace, Mi poeta del Fueblo Estoy muy agradecida agradecida con todos, con Carla Estrada, y por esa invitación tan especial para este día en el que nos haremos vuestros años. Muchas gracias por estar aquí. Alejandra Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su parte y por nosotros esta gran experiencia, este viaje, y por siempre yo al Tabasque. Ustedes van a saber que es una leyenda, es una pintura que nos tiró y que por lo visto sigue inspirando a mucha gente y esperemos que tomen con el corazón porque nosotros nos estamos cargando ustedes con el corazón. Muchas gracias. Y bueno, querida a todos, y después del papá, del Juan Sebastián, al Alberto Padre. ¡Bravo, Luis Sebastián! ¡Bravo, Luis Sebastián! ¡Bravo, Luis Sebastián! Un gran gracia. ¡Viva, Luis Sebastián! Estoy muy orgulloso de que es un producto 100% mexicano y que todos ustedes nos sigan porque la televisión mexicana es una de las más importantes de la televisión que hay en el mundo. entonces saber el público mexicano también lo sigue pero lo conocen también es un gran placer, que estén con los hombres esta noche es un gran placer les agradecemos siempre y síganos en la noche, muchas gracias Javier, respeto y de todo el musical los respeto los respeto los respeto los respeto el abogado del partido con un gran amigo hermano Juan Manuel Carla, a ti José Manuel gracias por haber sido ese aquelito y a Julián también por haberme dicho gracias a Carla gracias a Carla por ver el mí por lo que fue con los dos y como dijo Juan hasta el último momento de su vida dijo que cada nota con ese dolor que él tenía en cada nota incluyó todo el amor para todo su público que era lo que más le importaba y esa es la idea de este material y esperamos que los digan muchas gracias y muchas gracias ¡Alguna de la época! ¡Pero su placer se va a tener un busque! ¡Esto es lo que tiene que llame a sobre el mío! ¡Pero su placer se ha dado! Muchas gracias ¡Gracias a ustedes por volver a recibir! ¡Gracias a ustedes por volver a recibir! ¡A nosotros ya estamos por la casa que vivimos aquí a ir por día aquí ¡Muchas gracias a todos los cantores! ¡Ha sido una gran experiencia! ¡Y a todos ustedes! ¡Sigan abierto! ¡Gracias a todos los cantores! 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 ¡Gracias a todos los cantores!